Ay, ahora soy de una canción para decirte Juraste quererme, juraste llamarme Pero todo, todo era mentira No llores gato, no, no Porque tú lo pedías, tú lo reclamabas Aquí está, el aor de gato Fanny Navarro Grandes éxitos, grandes canciones del ayer Hoy, mañana y siempre Ahí, feliz cumpleaños, vive de oro Y ahora Sin preocuparte, que de afuera Que más me llora, de un plato o de otro Ay, qué dolor Ya tu lado, que viste, tu misterio y de su vida Y ahora la trabaja mente Buscando mi amor Eh, 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 eh Buen adiós mi fin Con la gente linda de Ica, Perú Desde Lima, la carretera central Díselo Ay, ay, ya No me hagas fin, ay, 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 no por favor Ay, 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 no me hagas fin, ay, 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 que dolor Eso, hoy para ti mi amigo el tibet de oro Hoy celebramos el cumpleaños para disfrutar los grandes éxitos Con el canto Peri Navarro Ya también se viene Richard Navarro y la familia Navarro Hoy presente en la tierra soleada de Ica ¡Millero gato! ¡Mentira! ¡Escusa! ¡Todo era mentira! ¿Por qué? Durante el ser que más me nunca Y ahora Te vuelvo en otros brazos ¡Oh! ¡Salud mi bello, feliz cumpleaños! ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué dolor! ¡Gracias! 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 Y ahora, ay, 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 no me hagas llorar, ay, 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 no, por favor Ay, 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 no me hagas llorar, ay, 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 que dolor Oye, que bonitos recuerdos, que grandes canciones con el gato Feli Navarro Para ti, Johnny Pee, con cariño, en el cumpleaños de mi gran amigo, el pibe de oro Háganlo bailar a mi pibe, hasta 18 años, llevó bolito a mi pesador Estoy llorando, y ando con mi amor, porque tú me has mencionado Triste mi vida, desde las horas de que yo paso Sin tu cariño, con tu sufro, por tu querer Mientras tú, andas riendo, estás volando Porque tú, eres tan mala, yo mi amor Yo quiero un tío así que me sirva Un tío así que me sirva Venga Danielito Ya se viene el gato seco Oiga Oiga, gato seco Ese es full body, full body Allá Allá Allá, allá, el puro choco Para un sonido, granito, un sonido, ceballo El gato, feli, navarro Díselo Y ahora Estoy llorando Y ando con mi amor Porque tú, me has mencionado Triste mi vida, desde las horas de que yo paso Sin tu cariño, mucho sufro Por tu querer Mientras tú, andas riendo Andas riendo, estás volando Porque tú, eres tan mala, yo mi amor Oye, que tantos recuerdos Mientras tú, andas riendo, estás volando Y ahora Solo te olvidarás Solo te olvidarás Y mirarás Y mirarás Y mirarás Y recordarás Solo se pierdo te invitá Seguirás Solo Solo ND Filmación Si es exclusiva Y un infinis Y directamente Distribuyendo Seguirá En el centro De la capital De el país Para todo el mundo En la voz Romántica De la tocanyito Y agarro Pericultario Piben Ingeni XX De ciudad Polesanto Irra, irra, irra Saludos, saludos para la bailarina que ya está calentando ya casi, casi, casi Me dice que te vas otra vez Una gracia que da mi corazón Dime verdad lo que dices, no te quites Viste para tu amor, no vuelvas más Viste para tu amor, no vuelvas más Este loco corazón, no mirará jamás Vivirá, recordando, no acabas Si tu llorará, nos va a mencionarán Ándame en nuestra preparación Ándame en nuestra preparación Y ahora Ey, 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 ey Qué bonito, seguimos recordando estos grandes éxitos de oro Éxito del ayer Para todos ustedes, la gente linda de Ica Con el gato Feli Navarro El máximo exponente de la carretera central Así Como te extraño, mi dulce amor Como quisiera, tenerte a ti Día y noche Ando llorando, ando sufriendo por tu piel Pero yo sé Pero yo sé Que es imposible Porque tú Tienes otro amor Pero yo sé Que es imposible Porque yo Tengo mi hogar No insista No insista por favor Lo nuestro es imposible Tú tienes otro amor Yo tengo mi hogar No, no llores gato No llores Qué bonito Me dijo un año Pibes de oro La gente linda de Ica Cariño Buena, Daniel Ahí está para Carola Daniel Cariño José Luis Como te extraño, mi dulce amor Como quisiera, tenerte a ti Día y noche Ando llorando, ando sufriendo Pero tú quieres Como dice Pero yo sé Que es imposible Porque tú Tienes otro amor Pero yo sé Que es imposible Porque yo Podía no Johnny Phil Vamos por todo el Perú y el mundo Hoy con la gente de Ica Pero yo sé Que es imposible Porque tú Tienes otro amor Pero yo sé Que es imposible Porque yo Tengo mi hogar Se viene la voz De Ritza Navarro Claro Ya mal, ¿no? Solito ya Tres Feliz cumpleaños Pibe de oro Con la finta linda De Ica Qué bonito Ahí están Las amistades Siguen llegando El público Sigue llegando En esta bonita Tarde De verdad Ya anocheciendo Nos quedamos Hasta la última Consecuencia Con todos ustedes Haciendo Grandes éxitos De la carretera central Claro que sigue La voz del patriarca De la familia Navarro Y de Gato Feli Navarro